¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Sorri,糖! ¡Sorri,糖! ¡Berve! ¡Vamos, sigo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, dire! ¡Mátalo! ¡Vámonos! ¡Pégalo Girl! ¡Pégalo Sobilla su cabeza! ¡Ponche! 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 ¡Vamos! 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 ¡Levántelos, levántelos! ¡Lavéntelos! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡No va a llegar a R сум... ¡Anazcuadros! ¡Ahí se va a quedar! ¡Tanquilo, Sobritas! ¡闔回去! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tranquilo, sabritas, tranquilo, sabritas. No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Ahí se va a quedar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, sabritas, vamos, vamos, muchachos. Vamos, sabritas, vamos, sabritas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, la verga. Vamos, muchachos. La verga. ¿Cómo te sientes que te caminaron? ¿Te sientes grandes? Ahí, sabritas, ahí, sabritas, ahí. Ahí, déjalo, déjalo. ¡Comba! Vamos, vamos, vamos. Déjalo, déjalo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Vamos, chicos. Tranquilos, no más. Tranquilos, sabritas, vamos. Vamos, sabritas, vamos, muchachos. Vamos, vamos. Vamos, sonado, vamos, vamos. ¡Vamos, mire, bien! ¡Vamos, perro! ¡Vámonos, compas! ¡Vamos, compas! ¡Vamos! ¡Conche! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí, allá, allá! ¡Ahí lo dejas ahorita! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se queda! ¡Allá, allá, allá! ¡Cállalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, jugando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vamos, en un nuevo! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos! ¡Vamos, chingados! ¡No pasa nada! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos! ¡Vamos a bater, chingados! ¡No pasa nada! ¡Oh! ¡A la mano! ¡Estamos en tiro! No, 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 no. Vamos abritas, vamos abritas. Vamos abritas, vamos abritas. ¡Válamelo! ¡Ahí le empatamos! ¡Ahí le empatamos! ¡Grandante pendejo! ¡Tienes miedo cinco! ¡Fuego! ¡Fuego! Tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo. ¡Hola, Lehuacho! ¡Vamos, Lehuacho! ¡Vamos, Lehuacho! ¡Vamos, Lehuacho! ¡Vamos, Lehuacho! ¡Vamos, Lehuacho! ¡Ya lo viste! ¡Llehuacho, Lehuacho! ¡Vamos con el Vicks! ¡El Vicks es bolero! ¡Está bolero! ¡Vamos con el Bolero! ¡Arriba, arriba! ¡Tavares, Tavares! ¡Vamos, Tavares! ¡Vamos, Tavares! ¡Vamos, Tavares! ¡Vamos, Tavares! ¡El Pichero está culero! ¡Está culero! ¡Está culero! ¡El Pichero está culero! ¡Está culero! ¡Está culero! ¡Está culero! ¡Está culero! ¡Está culero! ¡Vamos, Tavares! ¡Vamos, Tavares! ¡Vamos, Tavares! ¡Vamos, Tavares! ¡Tienen miedo! ¡Tienen miedo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tavárez! ¡Vamos, Tavárez! ¡Cero! 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 ¡Tavárez! ¿Te quiero en segunda esta? ¿Te quiero en segunda? ¡Doble plan de juego! ¡Vamos, Leo! 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 ¡ ¡Ey! 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 ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Celo! ¡Bueno, regáñalo! ¡Dale un putazo! ¡Dale, te viene, te viene! ¡Pinche celos! ¡No merece celos! ¡Vamos, Toluca! ¡Vamos, Toluca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moleros! ¡Moleros! ¡Al pique de Nazca, Colorado! ¡Moleros! 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 ¡Muy bajita, muy bajita! ¡Tómale, papá! ¡Tómale, papá! ¡Órale! ¡Arriba el meque! ¡Arriba el meque! ¡Ale, va, güey! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Comenzó! ¡Aquina! ¡Morales! ¡Caballito! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!